¡Hola niños! Bienvenidos a mi baño. Este es mi inodoro esponjoso. Esto es mi ducha. Mi tocador con todos los accesorios de baño. Debajo está el fregadero. Esta es mi lavadora nueva y al lado está la secadora. Encima guardo los líquidos de lavado en una cesta. Por aquí están mis plantas. Una, dos y tres. Al lado de las máquinas está mi tenedero de madera que se puede plegar. Después es mi tabla de planchar. Muy mona, ¿no? Y en este pequeño bolso guardo todos los clips para la ropa. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis clips. Esto es mi plancha. A ver, a encender. Por aquí está el cesto de la ropa. Y en este cajón guardo mis aerosoles de limpieza. Y paño de limpieza. Y por aquí soy yo. ¡Hola niños! Hoy es domingo. O sea, el día para mi lavadero. Primero tomo el cesto de la ropa sucia. Luego meto toda la ropa sucia dentro de la lavadora. Deja. Vamos a ver. Y ya. Y ya. Tienes o cesto de las mares. Y ya. Seguimos con un cesto de las mares. Solo quem sale un cesto de lo de los habitantes. Y ya está el cesto. Ahora vamos a ver. Disculpen con ese cesto de las mares. ¡Pero no me da miedo! Tienes o cesto de las mares. Esas cosas, temo,ividade. Ahora la lavadora está cargada, así que es hora del detergente en polvo. Luego pondré un poco de suavizante, porque me gusta su olor. ¡Lista! A cerrar la puerta y a empezar. Mientras se lava la ropa, puedo limpiar mi habitación. Siempre uso este spray antibacteriano, solo mírenme trabajar niños. ¡Oh! Después voy a sacar toda la ropa mojada de la lavadora y la pondré en la sacadora. Perfecto, a empezar. La ropa necesitará más o menos una hora, mientras terminaré limpiando mi habitación. Después aspiraré el suelo. ¡Vámonos! Las Tком U creo que tiene boom bojo. ¡Oh! 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 ¡La sacadora terminó! ¡Vámonos! ¡Es la hora de planchar! ¡Perfecto! ¡Estoy lista! Toda mi ropa está doblada. O sea, puedo organizarla en el armario. Bien, acabo de terminar todas mis tareas de casa y puedo hacer lo que quiero. ¡Hasta la próxima, niños! ¡Hasta la próxima!